La magnífica oración de gran poder para casos muy difíciles. Por favor, tómate tu tiempo, busca un lugar tranquilo en donde puedas relajarte. Si lo deseas, cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en eso que estás precisando para tu vida y escucha con mucha atención. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen, Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa, en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desechéis las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libradnos de todo mal y peligro. ¡Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita! Toda la gloria por siempre al poder, a la sabiduría y al amor infinito de Dios. Por medio del Inmaculado Corazón de María, Madre nuestra, Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos los hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo, al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva tuya, y ve de aquí el motivo por el que, desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso, y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuanto le temen. Extendió el brazo de su poder, y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos, y elevó a los humildes. A los necesitados, los colmó de bienes, y a los ricos, los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro padre Abraham, y a toda su descendencia por siempre. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que corroen, y ladrones que socavan y roban. Acumulad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polillas ni herrumbes que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido, por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo, que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Siente el aire que respiras, como recorre todo tu cuerpo, el aire que toca tu piel, los sonidos de tu alrededor, los aromas que te rodean. Siente por medio de tus sentidos la presencia de Dios Todopoderoso y realiza tu petición nuevamente con mucha fe. Al finalizar, si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo en los comentarios y escríbelo. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. También, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La oración del día de hoy nos ha sido muy solicitada por la comunidad y es un canto basado en el Evangelio de San Lucas donde nos traslada al momento en que María tenía a Jesús en el vientre. Acompáñanos a elevar nuestra plegaria al Altísimo. esto es Palabra del Señor. Nuestra oración del día de hoy es la magnífica o también conocido como el canto de la Virgen María, ya que está basada en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 la cual tiene inicio en lo que el apóstol nos relata como María estando en cinta de Jesús visitó a su prima Isabel quien también estaba embarazada de San Juan Bautista. Mismo que saltó de alegría en su seno Isabel saludó a su prima diciendo tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Nuestra Señora respondió a su pariente con lo que hoy se conoce como el canto de la Virgen María o la Magnífica. Una oración donde pone de manifiesto su confianza en los designios divinos. la magnífica poderosa oración de protección glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve de aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas Él que es todopoderoso. Su nombre es infinitamente santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios. desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna. Exalto a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad. Así como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración se puede rezar para peticiones difíciles porque fortalece el espíritu para afrontar situaciones como enfermedades conflictos o peligros y esas son las cualidades que fortalece la oración la magnífica o magnificante. Repítela diariamente por las mañanas. Finalicemos nuestra oración entonando el Padre Nuestro el Ave María y el Gloria. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y asimismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes para que nuestra voz para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre Diariamente diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta con cada pulgar arriba que tú nos regales nos estarás ayudando a que el video sea más difundido y su mensaje puede llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor suscribiéndote a nuestros canales tanto este canal de oraciones católicas como nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día que Dios te acompañe en esta jornada que inicias y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor La Magnificat oración magnífica de gran poder para casos muy difíciles El Magnificat o la Magnífica es una alabanza a Dios para proclamar su grandeza Esta oración del Evangelio de San Lucas anuncia la salvación de la humanidad a través de la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María Es muy efectiva y muy poderosa y se dice es la oración que más teme el demonio pues por medio de ella la Virgen intercede por nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles o graves problemas Dios Padre nos brindará su poderoso auxilio en las necesidades Dulzura de los ángeles Alegría de los afligidos Abogada de los cristianos Virgen Madre del Señor Protégeme y Sálvame de los sufrimientos eternos María Purísimo y Censario de Oro que ha contenido a la Trinidad Excelsa En ti se ha complacido el Padre ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo que cubriéndote con su sombra Virgen te ha hecho Madre de Dios Nosotros nos alegramos en ti tú eres nuestra defensa ante Dios extiende tu mano y aplasta a nuestros enemigos manda a tus siervos el socorro del cielo glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa todas las generaciones pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen extendió el brazo de su poder disipó el orgullo de los soberbios transformando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres a abram y a toda su descendencia por los siglos de los siglos palabras de vida bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén voz roberto carlos lópez palabras de vida la oración del día de hoy nos ha sido muy solicitada por la comunidad y es un canto basado en el evangelio de san lucas donde nos traslada al momento en que maría tenía a jesús en el viento acompañanos a elevar nuestra plegaria al altísimo esto es palabra del señor nuestra oración del día de hoy es la magnífica o también conocido como el canto de la virgen maría ya que está basada en el evangelio de san lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 la cual tiene inicio en lo que el apóstol nos relata como maría estando en cinta de jesús visitó a su prima isabel quien también estaba embarazada de san juan bautista mismo que saltó de alegría en su seno isabel saludó a su prima diciendo tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del señor nuestra señora respondió a su pariente con lo que hoy se conoce como el canto de la virgen maría o la magnífica una oración donde pone de manifiesto su confianza en los designios divinos la magnífica poderosa oración de protección glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de dios mi salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ved aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso su nombre es infinitamente santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa ninguna exalto a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por los siglos de los siglos amén esta oración se puede rezar para peticiones difíciles porque fortalece el espíritu para afrontar situaciones como enfermedades conflictos o peligros y esas son las cualidades que fortalece la oración la magnífica o magnífica repítela diariamente por las mañanas finalicemos nuestra oración entonando el Padre nuestro el Ave María y el Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad anótala debajo de este video y asimismo realiza una oración por los hermanos que han dejado su petición para que nuestra voz colectiva sea escuchada y amplificada a los oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos y cada uno de los comentarios y rezando por ustedes por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado de ayuda divina hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú ellos puedan acrecentar su fe por medio de la oración si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos ayuda a que el video sea más difundido y nuestro mensaje puede llegar a muchas muchas más personas si aún no estás recibiendo notificaciones de cada oración que publicamos suscríbete a nuestra comunidad palabra del señor dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que youtube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal recuerda que publicamos diariamente de lunes a viernes que dios te acompañe y llene de muchas bendiciones tu camino recuerda compartir diariamente la palabra del señor la magnífica oración de gran poder para casos muy difíciles por favor tómate tu tiempo busca un lugar tranquilo en donde puedas relajarte si lo deseas cierra los ojos respira profundamente concéntrate en eso que estás precisando para tu vida y escucha con mucha atención dulzura de los ángeles alegría de los afligidos abogada de los cristianos virgen madre del señor protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos maría purísimo incensario de oro que ha contenido a la trinidad excelsa en ti se ha complacido el padre ha habitado el hijo y el espíritu santo que cubriéndote con su sombra virgen te ha hecho madre de dios nosotros nos alegramos en ti tú eres nuestra defensa ante dios extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos manda a tus siervos el socorro del cielo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desechéis las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien librarnos de todo mal y peligro oh siempre virgen gloriosa y bendita toda la gloria por siempre al poder a la sabiduría y al amor infinito de dios por medio del inmaculado corazón de maría madre nuestra corazón inmaculado de maría ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte vosotros pues orad así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo nuestro pan cotidiano danos los hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentaciones más líbranos del mal que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial pero si no perdonáis pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro padre perdonará vuestras ofensas glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva tuya y ved aquí el motivo por el que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia por siempre no os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbe que corroen y ladrones que socavan y roban acumulad más bien tesoros en el cielo donde no hay polillas ni herrumbes que corroen ni ladrones que socaven y roben porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará luminoso pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará oscuras y si la luz que hay en ti es oscuridad que oscuridad habrá nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro no podéis servir a Dios y al dinero por eso os digo no andéis preocupados por vuestra vida que comeréis ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros más que ellas por lo demás quien de vosotros puede por más que se preocupe añadir un solo codo a la medida de su vida y del vestido por qué preocuparos observad los lirios del campo como crecen no se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios así la viste no lo hará mucho más con vosotros hombres de poca fe no andéis pues preocupados diciendo que vamos a comer que vamos a beber con que vamos a vestirnos que por todas esas cosas se afanan los gentiles pues ya sabe vuestro padre celestial que tenéis necesidad de todo eso buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura así que no os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo cada día tiene bastante con su propio mal amén nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios siente el aire que respiras como recorre todo tu cuerpo el aire que toca tu piel los sonidos de tu alrededor los aromas que te rodean siente por medio de tus sentidos la presencia de Dios todopoderoso y realiza tu petición nuevamente con mucha fe mucha fe al finalizar si deseas reforzar aún más tu petición ve abajo los comentarios y escríbelo si esta oración te ha sido de ayuda si te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártelo también suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer la oración del día de hoy nos ha sido muy solicitada por la comunidad y es un canto basado en el evangelio de san lucas donde nos traslada al momento en que maría tenía a jesús en el viento acompáñanos y acompáñanos a elevar nuestra plegaria al altísimo esto es palabra del señor nuestra oración nuestra oración del día de hoy es la magnífica o también conocido como el canto de la virgen maría ya que está basada en el evangelio de san lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 la cual tiene inicio en lo que el apóstol nos relata como maría estando en cinta de jesús visitó a su prima isabel quien también estaba embarazada de san juan bautista mismo que saltó de alegría en su seno isabel saludó a su prima diciendo tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del señor nuestra señora respondió a su pariente con lo que hoy se conoce como el canto de la virgen maría o la magnífica una oración donde pone de manifiesto su confianza en los designios divinos la magnífica poderosa oración de protección glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de dios mi salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ved aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso su nombre es infinitamente santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna exalto a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por los siglos de los siglos amén esta oración se puede rezar para peticiones difíciles porque fortalece el espíritu para afrontar situaciones como enfermedades conflictos o peligros y esas son las cualidades que fortalece la oración la magnífica o magnificat repítela diariamente por las mañanas finalicemos nuestra oración entonando el padre nuestro el ave maría y el gloria padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y así mismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se ve amplificada a oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta con cada pulgar arriba que tú nos regales nos estarás ayudando a que el video sea más difundido y su mensaje pueda llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor suscribiéndote a nuestros canales tanto este canal de oraciones católicas como nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día que Dios te acompañe en esta jornada que inicias y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor La Magnificat Oración Magnífica de Gran Poder para casos muy difíciles El Magnificat o la Magnífica es una alabanza a Dios para proclamar su grandeza esta oración del Evangelio de San Lucas anuncia la salvación de la humanidad a través de la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María Es muy efectiva y muy poderosa y se dice es la oración que más teme el demonio pues por medio de ella la Virgen intercede por nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles o graves problemas Dios Padre nos brindará su poderoso auxilio en las necesidades dulzura de los ángeles alegría de los afligidos abogada de los cristianos Virgen Madre del Señor protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos María purísimo y censario de oro que ha contenido a la Trinidad excelsa en ti se ha complacido el Padre ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo que cubriéndote con su sombra Virgen te ha hecho Madre de Dios nosotros nos alegramos en ti tú eres nuestra defensa ante Dios extiende tu mano y aplasta a nuestros enemigos manda a tus siervos el socorro del cielo glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa todas las generaciones pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen extendió el brazo de su poder disipó el orgullo de los soberbios transformando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos palabras de vida bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro señor Jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vos Roberto Carlos López palabras de vida la oración del día de hoy nos ha sido muy solicitada por la comunidad y es un canto basado en el Evangelio de San Lucas donde nos traslada al momento en que María tenía a Jesús en el viento acompáñanos a elevar nuestra plegaria al Altísimo esto es palabra del Señor Nuestra oración del día de hoy es la magnífica o también conocido como el canto de la Virgen María ya que está basada en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 la cual tiene inicio en lo que el apóstol nos relata como María estando en cinta de Jesús visitó a su prima Isabel quien también estaba embarazada de San Juan Bautista mismo que saltó de alegría en su seno Isabel saludó a su prima diciendo tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor Nuestra Señora respondió a su pariente con lo que hoy se conoce como el canto de la Virgen María o la Magnífica una oración donde pone de manifiesto su confianza en los designios divinos la Magnífica poderosa oración de protección glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve de aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas Él que es todopoderoso su nombre es infinitamente santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna exalto a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por los siglos de los siglos amén esta oración se puede rezar para peticiones difíciles porque fortalece el espíritu para afrontar situaciones como enfermedades conflictos o peligros y esas son las cualidades que fortalece la oración la magnífica o magnificat repítela diariamente por las mañanas finalicemos nuestra oración entonando el Padre nuestro el Ave María y el Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad anótala debajo de este video y así mismo realiza una oración por los hermanos que han dejado su petición para que nuestra voz colectiva sea escuchada y amplificada a los oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos y cada uno de los comentarios y rezando por ustedes por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado de ayuda divina hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú ellos puedan acrecentar su fe por medio de la oración si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos ayuda a que el video sea más difundido y nuestro mensaje puede llegar a muchas muchas más personas si aún no estás recibiendo notificaciones de cada oración que publicamos suscríbete a nuestra comunidad Palabra del Señor dando click en el botón rojo y activando la campanita para que Youtube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal recuerda que publicamos diariamente de lunes a viernes que Dios te acompañe y llene de muchas bendiciones tu camino recuerda compartir diariamente la palabra del Señor audio 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 Chango 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 AudioJungle AudioJungle